Albon, entre tercer y Sior, tiene la bola, la para Betancourt, dispara la segunda, out en segunda, dice Ramírez. El atazo llevaba bastante y Betancourt lo único que pudo fue tumbar la pelota y como se dice en este tipo de situaciones, y con esa ventaja, por lo menos hizo el out de ya. Bueno, Rafael Betancourt, nueve temporadas con Caríes de Ansuati, 81 juegos disputados, su registro, el de...